Los Abispoles del Sur Ayer te vi pasar con el del brazo Y sin que lo notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que tú me juraste que no lo querías Toma este puñal y ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida si de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué? Después dime por qué tú me has engañado Si todo lo que tú has querido yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? Después de haberte querido me das tan mal pago Toma este puñal y ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida si de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena 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 Sin tu cariño no vale la pena No, no tengo toda la pena ¡Gracias!